¡Suscríbete al canal! La otra cosa es que vamos a tener tres momentos en el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre el trabajo que hicimos en grupos en la sesión pasada y luego en el Congreso vamos a tener un taller dependiendo también un poco de las conversaciones que tengamos alrededor de los puntos de la mes pasada y una presentación ya de un trabajo de investigación que ella hizo con Benny Gómez. La compañera de grado en donde ella hizo un trabajo muy interesante en el Catatumbo y que va a tratar el siguiente tema. Entonces, pues veamos un poquito de eso. De acuerdo a lo que nosotros observamos en el trabajo por grupos, vamos a ver ustedes cómo nos lo complementan a ver si hicimos una lectura adecuada de cada una de las relatorias. Hicimos las siguientes conclusiones frente a las preguntas que se fueron dando. Entonces, encontramos por ejemplo que frente a los planteamientos que se hicieron en las sesiones anteriores en la práctica de adultos, ustedes rescataron en los diferentes grupos que era muy importante, que era muy importante el diálogo de saberes. Esto es teniendo en las sesiones anteriores, esto es teniendo en cuenta que había varios momentos, un reconocimiento de la experiencia vital del adulto, un reconocimiento de los contextos en los que se encuentra enmarcada su práctica y también los procesos vitales del adulto. Y teniendo en cuenta esos contextos y esas experiencias de vida, el facilitador o el educador de adultos lograba establecer una relación entre el contexto y esos saberes y que su trabajo estaba en relación con hacer esa mediación y lograr también y lograr también que dialogaran esa experiencia y esos saberes y buscar la forma de contextualizarlas, de darles mucho más contenido, de ayudarles a encontrar una mayor forma. Había un gran componente también en las manifestaciones de ustedes en el que el trabajo con la educación de adultos exigía también contemplar la zona de desarrollo próximo que nos comentaba el profesor Marinho. En donde, a partir de esos contextos y de esa experiencia, también la movilización de la efectividad y la corporalidad ayudaba a que estos conocimientos pudieran afianzarse en esa relación comunicativa entre el adulto y el educador. Otro elemento también que se encontró es que necesariamente la educación estaba ligada a la organización social. No ocurría solamente en una institución como tal, sino que además tenía que tener la conyección de lo que significa articularse a todo el movimiento social, que en ese momento en el cual está descrito la experiencia, pero también que busca ir estructurando y también ajustando de acuerdo a las experiencias y necesidades de las zonas. No se desarrolló, encontramos pues que se hablara muy puntualmente de los desarrollos metodológicos o de actividades también con elementos didácticos muy concretos, sino que sí era importante que los materiales que se pudieran utilizar estuvieran cercanos a la cotidianidad, pero no hubo presentaciones, pero no hubo presentaciones, digamos, de desarrollos sino metodológicos. Otro elemento también en cuanto al aprendizaje mutuo que se da entre el adulto y el maestro, muchos pusieron énfasis, claro está que el educador de adultos termina aprendiendo mucho más que el adulto, algunos pusieron ese acento, en que el encuentro con el adulto y su experiencia daba para que el educador se interpelara, creciera y pudiera cada vez más encontrar sentido incluso a las acciones mismas y a la proyección política de lo que persigue como educador en términos de una nueva concepción social. Resaltan que el trabajo de educación adulto no siempre se da, pero en esos términos, pero que lo comunitario está surgiendo con fuerza y que no puede desconocerse entre una práctica de educación como personas jóvenes y adultas, porque lo que se busca, aparte de llenar, digamos, de alcanzar los conocimientos y aspiraciones que tiene el adulto, realmente lo que se busca es trabajar en la construcción de una comunidad. Por eso mismo plantean que el aprendizaje no se queda solamente en el nivel de las aulas o de los campos de conocimiento o de las áreas como tal, o las asignaturas que en un momento determinado pueden estar tomando, sino que el aprendizaje se va trasbre de esas fronteras más formales y nos lleva a un aprendizaje continuo que viene a recursar lo que hemos estado hablando, el aprendizaje para toda la vida que también amplía este concepto. Frente a la negociación cultural, también fue curioso que solamente se planteó cuando había en las experiencias el intercambio con grupos indígenas o grupos afrodescendientes, algunas comunidades negras también lo mencionaban, pero no se puntualizó muy fuertemente cuando está, por ejemplo, entre zonas cercanas que pueden ser un intercambio, por lo menos lo cultural, con zonas campesinas próximas o entre campesinos mismos, pues parece ser que se considera que ahí es como todos están en la misma sintonía, no se presenta como la pregunta de la negociación cultural, no se hizo énfasis en eso. Es como si, como estamos todos acá en Bogotá, pues no necesitamos pensar también esa dimensión, sino solamente cuando encontramos personas que son visiblemente diferentes a nosotros. Entonces también llama la atención que es importante reconocer que día a día estamos encontrando unas grandes migraciones y fluctuaciones de personas y culturas que aunque no tengan los rasgos visibles en términos de etnias o de otro tipo de, ¿cómo se le dice?, de variable en términos de lo cultural dentro de las mismas, estamos encontrando que sí hay diferencias y que eso nos está obligando también a pensar los contenidos, a pensar nuestro trabajo con este elemento de lo cultural. y un punto que no se resolvió, que no encontramos que se haya resuelto y tiene que ver con la última pregunta en donde se habla de cómo llevamos los procesos de alfabetización. Pues sí se habla de que en la mayoría de casos se puede encontrar personas con una necesidad del aprendizaje, de la lectura y de la escritura, pero no se profundizó en qué se entiende con los procesos de alfabetización, cuáles son los retos, qué aparece allí en este trabajo. Parece que no fuera como lo relevante en la mayoría de las experiencias, aunque tenemos conocimiento de que algunos empiezan por ahí. Entonces no se especificó bien cuáles eran los procesos en términos de alfabetización. Digamos que eso a grandes rasgos fue lo que nosotros encontramos leyendo la relatoriedad de ustedes. Quisiéramos saber si esta síntesis breve recoge, digamos, la idea de las impresiones que encontramos en los grupos o que en algunos nos quedó, que a ustedes les parezca importante resaltarlo, que quizás no lo recogimos en esta síntesis. ¿Creen que está contemplado? Así en las discusiones de los grupos, ¿o qué se ve? Hubo grupos que no se presentaron, pero aquí tenemos las relatoriedades. Y entonces, al revisar las relatoriedades porque más cansábamos, entonces las leímos todas con buena letra a propósito. Sí, hay letra 8, hay letra 7, hay letra 8. Bueno, digamos que en términos generales es eso. Quisiéramos que guardaran todavía en su mente las preguntas, yo las recuerdo, porque seguramente lo vamos a retomar en las próximas sesiones y es que estamos abogando una serie de temáticas con autores, con invitados, con enfoques, con diferentes planteamientos y siempre la idea es contrastarlo con nuestra experiencia directa, con las comunidades y nuestro quehacer como educadores. Entonces, quizás en sus notas pueden ir tomando un apartado en donde ustedes van resaltando planteamientos que les llaman la atención que después ustedes pueden retomar en el análisis posterior. La otra elemento es que la mayoría de nosotros, cuando hicimos la inscripción al diplomado, encontramos que había una gran pregunta por los criterios metodológicos y didácticos. Entonces, se están dando herramientas a partir de las experiencias que igual podría ser otra categoría que ustedes podrían ir acopiando de manera particular para ir precisando otros horizontes metodológicos que se vayan encontrando en las experiencias que se presenten. Y ir clarificando sobre lo que entendemos en la negociación cultural y el diálogo de saberes y luego vamos mirando las otras categorías porque aparecen, por ejemplo, interculturalidad, interseccionalidad, diversidad, etc. Todos estos términos que aparecen a veces en los desarrollos curriculares que son necesarios puntualizar y que están atravesando una serie de concepciones no solo pedagógicas sino también políticas antropológicas que van a abarcar el rumbo de sus experiencias. Entonces, para que todos los tengan en cuenta. Como vimos, nos pareció oportuno, nos dio como… nos sorprendió, pero no mucho, pero el encontrarnos nosotros con que los procesos de alfabetización no se hayan abordado de lleno, tal vez por el tiempo, por la forma en que también lo trabajamos, no porque no lo sepan o no lo hayan trabajado, sino que seguramente el tiempo no nos alcanzó para poder profundizar en el quinto. Algunos grupos solo terminaron hasta el tercero, por ejemplo. Entonces, nos dio el pretexto necesario para poder empezar nuestro taller de hoy. El taller de hoy está relacionado precisamente con ese punto de cómo llevamos los procesos de alfabetización. y estaba a cargo de las maestras Leidy Gómez y Greicy Arboleda. Leidy desafortunadamente tiene una dificultad familiar muy seria y no nos pudo acompañar y pues pedimos que mandemos pensamientos bonitos para que pueda superar la situación en la que en este momento se encuentra su familia. Entonces, empecemos. Muchas gracias. Buenas noches. El taller de hoy tiene que ver con técnicas para la enseñanza, la lectura y la escritura en adultos. ¿Por qué? Pues porque precisamente vemos que muchos de los procesos de educación de adultos han dejado a un lado o no saben cómo retomar el tema de la lectura y la escritura en un adulto. El adulto que no sabe leer y escribir. Es decir, que es analfabeto absoluto en términos de lectura y escritura. Pues porque el término analfabeto absoluto quiere decir como si no conoces de nada o si no tuviste experiencia o conocimientos adquiridos anteriores a la lectura y la escritura. Entonces, para ello, pues nosotras planteamos un taller frente a una revisión de unas cartillas que se han trabajado tanto en Latinoamérica como en Colombia para ver cuáles son esas diferencias en términos de técnicas de la enseñanza, la lectura y la escritura. Hay diferentes técnicas y cada una de ellas pues corresponde también a un modelo educativo que se desarrolla en cada uno de los países. Y que esas técnicas otras se dieron en términos de la educación popular y que lograron también crear proyectos alternativos o programas desde los movimientos sociales que lograron tener pues algunas reivindicaciones o cambios en términos del sistema económico, político, social y cultural que se llevan en cada uno de ellos. Entonces, para eso, pues nosotras trajimos en cinco cartillas. La primera es la cartilla de Nicaragua que salió en 1980 en la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua. Esa cartilla, pues, maneja un modelo diferente de alfabetización. Una técnica diferente que retoma la educación popular pero que maneja el método freidiano de otra forma. O sea, logra adaptar el método freidiano a la realidad nicaragüense en esa época. Esa es de la campaña El Amanecer del Pueblo y pues ahorita les explico cómo va a ser la metodología del taller. La otra cartilla es la cartilla de alfabetización que se desarrolló aquí en Bogotá por parte de la Cartilla Mayor de Bogotá y pues también se puede lograr ver cómo se realiza esa campaña en qué tipo de población se hace y con qué tipo de personas. Hay que aclarar que la mayoría de personas que no saben leer ni escribir pues son personas que son de la clase popular. O sea, que son personas que no tuvieron la oportunidad de estar en la escuela y pues que lógicamente por ello se hacen los modelos de alfabetización. La otra cartilla es la de El Salvador también que nace a partir pues de toda la lucha del Frente de Juan Abundo Martí en El Salvador y pues que ellos también crearon una campaña de alfabetización en El Salvador. La otra cartilla es la de nosotros escribiendo un nuevo horizonte se llama La Cartilla un proceso pues que nosotras llevamos a cabo en el Catatumbo ya más adelante pues les voy a comentar cómo se crearon las cartillas a partir de qué técnica y por qué se hizo con esa técnica y con una con otra. Y la otra es la Transformemos Educando que fue la campaña de alfabetización nacional que hizo el gobierno en el 2008. Esta es la cartilla que llevaron a Norte de Santander específicamente se llama Transformemos Educando fue un modelo educativo de alfabetización de adultos nacional. Entonces lo que queremos hacer es hacer cinco grupos cada grupo va a tener una de las cartillas ¿qué buscamos con que cada grupo tenga cada una de las cartillas para que ustedes empiecen a diferenciar cómo es que se están enseñando a leer y a escribir en esa cartilla? Tenemos dos preguntas orientadoras las pueden anotar para que ustedes vean relación en esas preguntas con lo que vienen en las cartillas. La primera pregunta es ¿qué características logran percibir en términos de la enseñanza en la lectura y la escritura en cada una de ellas? Entonces en unas van a poder ver que es por medio de sílabas en otra por medio de una palabra en otra por medio de lo fonético etcétera. Entonces eso más adelante se los voy a explicar pero a las veces que ustedes empiecen como a vivenciar cómo es que enseñamos a leer y a escribir en cada una de las cartillas. La segunda pregunta es ¿qué características logran percibir en términos de la enseñanza en la lectura y la escritura? Y la otra es ¿cómo opera ello en la realidad? En términos de que si son palabras que nacen efectivamente del contexto que responden a la comunidad a la que va dirigida o no y si es posible que un adulto aprenda a leer y a escribir por medio de esa técnica. La segunda es ¿cómo opera ello en la realidad? La primera trata va a lo que ¿qué características logran percibir en términos de la enseñanza en la lectura y la escritura? Y la segunda es ¿cómo opera ello en la realidad? Si ustedes creen que es posible que un adulto aprenda de esa forma si es posible que se maneje esa técnica o hay que manejar otras a ustedes lo van viendo a partir de las cartillas. ¿Listo? Entonces, posteriormente de la revisión de cada una de las cartillas y de que ustedes respondan grupalmente entre las preguntas yo voy a entrar a explicar qué son las técnicas de enseñanza de la lectura y la escritura y voy a pasarme específicamente en cinco que son las sintéticas la otra es la analítica la otra es la global que maneja la analítico-sintética y la última es la constructivista que es la más reciente ¿sí? Y ya posteriormente pues entró a hablar de el método perriano y la educación popular porque maneja prácticamente características de cada una de las técnicas ¿sí? Y nosotras ¿cómo logramos adoptar ese método de alfabetización y adaptarlo a la realidad de la región? Entonces pues si quieren nos vamos enumerando de uno a cinco señora pues igual eso lo podemos transformemos en subo con gafán también las matemáticas nos toca aquí aplicar vamos a numerarnos para saber cuántas personas estamos y dividirnos en cinco vamos a empezar vamos a empezar entonces de la siguiente forma vamos como estamos haciendo el registro de cada sesión les pedimos que la persona que le sirvió de relator pueda pasar aquí al frente mostrarnos la cartilla aquí de tal manera que pueda ser registrado por la cámara por favor ¿quién desea pasar de primeras? Bueno esta es la cartilla pues como ven parece más un libro si iniciamos como con esa idea que era como un libro tiene cuatrocientas páginas tiene letra grande hay imágenes hay espacios para desarrollar para responder preguntas también está diseñada como es de las disciplinas entonces hay lenguajes ciencias naturales sociales matemáticas todo en uno todo en uno y también pues con los lineamientos de la secretaría de la ministerio de educación que es sus competencias y sus estándares y demás bueno consideramos que es como como un modelo instruccional en donde pues hay como una pregunta como un pequeño texto se lee y ya y se responde y pues digamos que eso está dentro del marco de lo tradicional también decimos que tiene como temáticas muy homogéneas hacíamos una broma con alguien como acá dice que es una cartilla para norte de Santander entonces decimos ah pues le cambian aquí el norte de Santander y le ponen otra región pues porque digamos que eso suele pasar con los lineamientos que vienen desde el ministerio el propósito de la cartilla dice que es que quiere vincular a la gente a la educación formal y que está diseñado para población vulnerable pero pues no va más allá digamos que no hace como aclaración que significa vulnerable o qué tipo de que se entiende por vulnerabilidad tiene temáticas como la familia el desplazamiento el pueblo un poco de historia también tiene como características como rasgos característicos de la región ha hablado de los productos que allí se cultivan y ya ¿qué más? bueno y pues la segunda pregunta como contrastando un poco con la realidad pues hablábamos como de varios puntos uno yo creía que pues uno de los principales es quién se acomoda a quién es decir hay una población hay una comunidad que tiene unas características y se construye algo para esa comunidad o hay un lineamiento desde el ministerio de educación en donde pues hay unos digamos estándares o hay una manera de entender la región o la población ¿sí? entonces ahí está como pues la pregunta porque pues evidentemente consideramos seguramente detrás de la construcción de este producto hubo un trabajo de investigación ¿sí? pero nos parece un poco superficial y también lo hablábamos un poco por la experiencia que nos cuenta Greicy que esta cartilla pues fue muy difícil de implementar porque los campesinos trabajaban en la mañana y en la mañana era el espacio de la escuela digamos entonces pues los campesinos ocupados de sus tareas ¿sí? y pues una propuesta digamos un poco alejada de pues de sus oficios o de su trabajo ¿y qué más? hablábamos de como las particularidades de la población que la educación del campo es distinta a la educación de ciudad ¿cuáles son digamos que las características que componen a cada una de estas comunidades? ¿algo más? ¿no? creo que ahí ¿ya? muchas gracias entonces aquí transformemos ya pasó esta es una ¿cuál es el siguiente Johan? Buenas noches ¿qué eran ustedes? Ah, con Buenas noches nos tocó la cartilla el cuaderno perdón de educación sandinista de lecto escritura del amanecer del pueblo como ven en la primera portada la lección dos está Carlos Fonseca pues uno de los fundadores de bueno participantes de la insurgencia como siguen viendo pues la cartilla presenta un esquema muy simple esa fue la primera impresión a primera vista tiene varios ejercicios con el mismo esquema comienza comienza con una frase por ejemplo dice Carlos Fonseca dijo sandino vive frases como esa o como viva el frente sandinista de liberación nacional o de ese tipo manifiestan como un eje ideológico militante básicamente la propuesta de lectoescritura bueno parte de la oración es silábica después una sílabas después reescriba y ya eso es digamos el esquema general de los ejercicios que están en esta cartilla hay que tener en cuenta que es un fragmento entonces pues partimos de la digamos no está completo no creemos que sea pues toda la postura de ellos de pronto sí quizás no sé si es así todo es así ah bueno todo es así ah bueno entonces respecto a la primera pregunta cada elección tiene su foto su fotico por ejemplo está un pues un guerrillero escoltando a un soldado o no no sí verdad no ahí lo pueden ver ahí hay uno alzando las armas de pues como de triunfo y pues pero digamos ya en la cuestión seria creímos que esta postura también era que debido a que en la revolución de Nicaragua pues fue exitosa digamos conquistaron el poder digamoslo en ese sentido muchos de sus integrantes pues creemos y se sabe que pues eran analfabetas en el sentido lecto-escritura entonces esta cartilla puede estar digamos también una apuesta a sus mismos frentes entonces la postura ideológica no está desarticulada en ese sentido sin embargo también reconocemos y digamos planteamos el hecho de que Nicaragua al igual que muchos países latinoamericanos está conformado por muchas etnias y también reconocemos que hubo un conflicto entre las etnias y bueno varias frentes sandinistas en ese sentido entonces ya como uniendo un poco a la segunda pregunta que como operan la realidad pues es muy escaso o sea el vínculo es muy escaso porque hay ejemplos con violines con aviones y pues en ese entonces pues hay una gran población campesina y también indígena ahí no se habla nada de lo indígena es cuestión solo pues mucha cuestión militar militante pero rescatamos el hecho de que debido al éxito que tuvo la revolución sandinista pues manifiesta digamos una vocación digamos una intención popular entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas y ya eso es todo muchas gracias entonces Alejandro buenas noches para todos nos corresponde el salvador teniendo en cuenta que es del faraondo Martín tiene un objetivo claro y es y lo plantea al principio en la presentación del documento y es que es la segunda cartilla de alfabetización del grupo guerrillero tiene un objetivo y es el alfabetización para la lectura y la escritura y tiene en cuenta los problemas de vida al final del documento dice para construir un mundo diferente más equitativo con oportunidades para todos y todas entonces creo que la cartilla tiene un interés muy claro que está muy relacionado también con lo que está lo que pasaba con los sandinistas tiene también el mismo método y es silábico el documento lo trabaja al principio así después tiene un orden semántico como la C la Y bueno lo viene trabajando desde un orden tiene un interés desde lo desde la lo real a lo abstracto y es que trabaja imagen palabra posteriormente vemos lo del apresamiento que es casi que en la parte última del documento y también que tiene reconoce bueno eso ya es un análisis que hace el grupo y es que reconoce los saberes de los sujetos teniendo en cuenta que son campesinos y demás y que en esas imágenes trabaja sus realidades su contexto como tal frente a a lo del interés político y es que tiene claro o tiene un horizonte claro y es primera organización de las personas que están allí participando del proceso de la facilitación y frente a un interés también cooperativo porque las imágenes tienen ese interés de como reflexionar frente a la cooperación entre nosotros y demás frente a la segunda pregunta si es opera en la realidad planteamos casi que dos realidades la del contexto de la época y es que decíamos posiblemente teniendo en cuenta que son sujetos que tienen unos saberes y que tienen una construcción de vida diferente y demás era posible que ese método silábico funcionara pero planteamos también otra realidad desde la realidad actual y decíamos bueno ese método silábico ahorita se ha puesto en discusión con otras alternativas y con otras propuestas que podrían poner en tensión esa comprensión de lo silábico y eso sería todo frente al análisis de la cartilla bueno realmente la cartilla ya la mostré casi en su totalidad porque tiene la misma lógica en cada uno de los apartados ¿cuál es el siguiente grupo? la de la compañera Lady Gracie bueno nosotros nos correspondió escribiendo un nuevo horizonte le damos el presente para transformar el futuro supongo que el futuro bueno lo primero que nos damos cuenta es que nos tocó regresarnos a la presentación en la introducción para entender a quién va dirigido el material realmente en el saludo no encontramos a quién va dirigido en la introducción tampoco y lo único que encontramos es que habla de un módulo 2 entonces partimos de creer que como es un módulo 2 este va dirigido a un nivel ya mínimo de escritura y lectura que tienen las personas ah bueno entonces lo primero que encontramos es que hay una especie como de repaso y utilizan la prestamiento la prestamiento desde la diferenciación visual y desde la motricidad principalmente la motricidad fina y nos hacíamos la pregunta si era necesario siempre utilizar el aprestamiento con los adultos y con las adultas porque decíamos bueno qué tan necesario siempre utilizar el aprestamiento o sea por esta experiencia que utilizó el aprestamiento y si ese aprestamiento siempre lo utilizamos algunos decíamos que pues es el mismo método que se utiliza con los niños y con las niñas hacer aprestamiento entonces que posiblemente inconscientemente repetimos con los adultos y las adultas lo segundo que encontramos es que ahí ahí se utiliza también una lectura de contexto también se utiliza la parte silábica y se utiliza la reflexión y se hace ya con mayor fuerza la parte escritural hay ya unos textos más complejos para leer si o sea quiere decir que nos refuerza la teoría o la hipótesis que teníamos de decir que son personas que ya tenían un nivel más avanzado no eran netamente analfabetas entonces ese aparentemente sigue siendo como esa y por eso se utilizan textos ya textos de casi una cuartilla y se utiliza la parte silábica y también se utiliza pues la reflexión para que ellos escriban y escutan ya en la segunda unidad que avanzaron se avanzó y miramos que se mantiene como la estructura se mantiene la misma estructura de la escritura de la lectura de la escritura de la reflexión y se utiliza todo el contexto dentro del ejercicio o sea se utiliza el saber de su territorio el conocer su territorio la problemática que es su territorio para esas reflexiones para esas lecturas y ahí nace como una pequeña discusión y es si es demasiado politizada o si está tomando partido o no está tomando partido alguien decía y creo que en eso compartimos es que la educación no es neutral y no debe ser neutral la educación toma partido la educación tiene de hecho la ley de educación y todo nos manda a un sistema para controlar entonces si hay un proyecto de esos y decíamos parece que fuera un proyecto más de izquierda es un proyecto de reflexión política y es una política crítica y por eso decíamos que nos enviaba a un pensamiento crítico decíamos que se profundizaba en los textos y en el contexto se profundizaba en el pensamiento crítico que intentaba a partir de lo que vivía el campesino de ese territorio profundizar en eso y que alcanza y que retoma como el método Freire casi por el todo el camino básicamente también decíamos que que pues en digamos como en la segunda parte de la segunda pregunta decíamos que la cartilla aplica en esa región que es válida para esa región y otras regiones de pronto de origen campesino y que tienen problemáticas parecidas pero que si la aplicáramos en la ciudad o en otro sector donde hay otras problemáticas pues no aplicaría y pues nos quedó la duda si es un segundo módulo y ya venían con nivel de lectura y escritura pero pues ahí hay otra serie de cosas que salieron pero nos parece que es una reflexión interesante un trabajo bonito que hay estar pues por sacar el jugo gracias muchas gracias tenemos otro grupo creo aquí viene ya le ganaron le ganaron y quedan ustedes creo bueno nuestra cartilla es de es el primero del anterior que presentó el compañero pues esta esta cartilla es del Catatumbo del norte de Santander se nos hizo interesante porque al inicio en la presentación hay como una como una reflexión que es de la cartilla está hecha de campesinos para campesinos entonces digamos que compone de una vez de un vocabulario muy cercano hacia lo que es la organización con la que se hizo la intermediación acá también vemos tres tres unidades una que es sobre el paro del nororierte lo otro es la historia municipal y corregimental y la historia del comité de la organización al inicio pues también hay unos ejercicios de iniciación en la que en la que están en la que como que se hacen como unos conocimientos previos además pues de caligrafía que tiene también apoyo visual alrededor de pues en el componente general de la cartilla lo visual también es de importancia creemos nosotros y aquí pues también empiezan con las ideas iniciales ya son muy cercanas hacia la cotidianidad de los campesinos y campesinas también hay también hay como unos conocimientos previos que hay acá como les digo desde lo cotidiano ¿qué más? ah bueno lo que tiene lo que tiene de especial esta cartilla que nos hizo interesante es el tema de de la de la problematización que tiene que ver con los derechos entonces ahí vemos que las actividades que se van haciendo sí responden al derecho que se está que se está iniciando en cada en cada unidad inician con las con las vocales después con sílabas y después con palabras que digamos que sí que sí tienen como un orden para las para los y las personas lo otro es que alrededor de la de las actividades también están como unas frases puntos claves que tienen que ver con con el proceso de concienciación y digamos que eso va acompañado de yo creo pues de de la formación política de la organización se nos hizo como un poco difíciles dos dos actividades una que es del crucigrama que no que digamos que era muy difícil eso nosotros no lo pudimos solucionar y que creo que es digamos que tendríamos que revisarlo y también pues tendríamos o sea pues no sé para nosotros se nos hizo difícil y hay otra que es que es como muy cargada de imágenes entonces visualmente cuando vimos eso como que nosotros uy tantas imágenes como que no como que se nos hizo un poco como tedioso pero pero pues la actividad no sé como se como se desarrolla después pero digamos de resto se nos hizo interesante tiene mucho mucho apoyo audiovisual pero por ejemplo esta se nos hizo que esta página pues tendría que estar como al lado porque la actividad son estas dos hojas entonces estarla volteando y así entonces como que queda como un poco como como difícil entonces esta esta es la que le decimos que tiene cuando uno cuando uno la ve uff difícil pero pues ya después uno pues con la actividad pues ya la hace y ya pues finalmente pues sí creo que se logran abordar los aspectos organizativos de la organización y pues termina con el tema de la lucha y los objetivos que tiene la cartilla y ya muchas gracias muchas gracias y el último grupo ¿ustedes? no de últimas no menos importantes buenas noches bueno la cartilla que se nos entregó a mi grupo es una cartilla disculpa que se que se construyó durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón es decir que estamos hablando aproximadamente hace 10 años si no me equivoco esta cartilla se hizo en el marco de un proyecto de alfabetización del distrito llamado fortalecimiento y aplicación del sistema de alfabetización del distrito esta cartilla de alfabetización fue digamos como diseñada o realizada en conjunto con la UNAT la universidad nacional abierta y a distancia digamos que a la hora de analizar la cartilla con mi grupo tuvimos discusiones se generaron dos facciones entonces porque empezamos a analizar la cartilla y le dimos diferentes pisos digámoslo así metodológicos voy a hablar rápidamente como las cosas que alcanzamos a encontrar en la cartilla por un lado encontramos que la cartilla es un modelo estructuralista en la medida en que parte del grafema continúa con la sílaba después de la formación de la sílaba entonces la palabra para llegar a la oración encontramos también como aparece en la parte metodológica de la cartilla en la explicación metodológica de la cartilla habla de la palabra generadora habla de la oración generadora en esa medida pues allí fue donde hubo la discusión unos compañeros la ubicamos hacia la pedagogía o una pedagogía como herencia de Freire y los otros compañeros no por otro lado digamos que también identificamos y en el mismo texto en su introducción lo menciona y es el hecho de que se relaciona el analfabetismo en Bogotá con la pobreza con los cinturones de miseria con sectores donde la pobreza pues es una realidad económica a su vez digamos que aparte de relacionarse con la pobreza vimos que también hay dos ejes centrales tanto en las imágenes como en los textos que se manejan allí hay bastante presencia de imágenes y de textos relacionados con lo rural con el campo con la siembra el gallo bueno cosas de ese estilo también alcanzamos a leer un fragmento que habla pues de gente que viene del campo etcétera que llega a la ciudad entonces digamos que hay una relación hacia lo rural por otra parte que también digamos que fue un punto de discusión es el hecho de que consideramos en la tiene un sentido moralista la cartilla tiene un sentido moralista digamos que de un comportamiento óptimo o adecuado o de un ciudadano digamos como se esperaría de un ciudadano por otra parte también identificamos y no sé cómo se vaya a tomar lo que voy a decir es que encontramos que en la cartilla hay unas dinámicas o se plantean las dinámicas de los sectores populares digamos que en la que se alcanza creo yo a ridiculizar o a mostrar cierta imagen del pobre que no es así porque consideramos son problemas transversales de la sociedad como el machismo como la violencia como adicción a algún tipo como algún tipo de adicción en suma a eso quisiera leer dos apartados disculpa por ejemplo en la página 9 tenemos yo llegué al barrio huyendo de mi marido que cuando llegaba borracho me pegaba y hacían unos escándalos terribles todos los días a eso de las 6 de la tarde me empezaba como una angustia y yo creo que eso se lo transmitía al niño y ya estaba esperando el otro uno siguiente podemos jugar rana sin tomar pola bueno yo inmediatamente respondí conmigo mismo que no podemos jugar rana sin tomar pola salimos de la rutina pero sin riesgos hay un sentido moralizante pero a la vez identificamos que hay como una cierta tipificación del pobre hacia y no sé si esa palabra esté bien dicha pero sí hay como cierto imaginario más bien del pobre en el que se le alcanza a ridiculizar porque son problemas como digo que no solo se encuentran en los sectores populares creería yo y por otro lado y para cerrar esta es bueno solo voy a leer como el encabezado esta es la historia de un padre que tenía siete hijos y pues de ahí haya otra cantidad de pobrezas entonces a lo que íbamos es que pues bueno hicimos como un análisis pues en lo que pudimos como de la estructura de cómo está planteado desde el fonema sílabas palabras como desde lo particular exacto y en esa medida consideramos que no difiere mucho de la forma en que nosotros aprendimos a leer y escribir identificamos también como cierto piso metodológico con relación a palabras a búsqueda de un contexto y oraciones digamos que se encuentran dentro del contexto de la población a la cual va dirigida y pues por último como que intentamos mirar desde un lado crítico la situación de ciertas imágenes y lo que se estaba exponiendo gracias bueno muchas gracias ya no quedó ningún otro grupo ¿cierto? no, listo bueno entrando a las valoraciones que cada uno hizo y las cartillas voy a entrar a explicar las técnicas que se utilizaron en esas cartillas inicialmente con la de Transformemos Educando Transformemos Educando maneja el nuevo modelo de alfabetización que está manejando el Ministerio de Educación Nacional y es que pues para un modelo de alfabetización se tienen que manejar todas las áreas o sea es decir no solamente hablar desde la escritura el español y las matemáticas sino que tenemos que empezar a hablar de las otras asignaturas que son necesarias para poderlos incluir a la educación formal porque eso es como lo que busca el Ministerio de Educación Nacional y es que como se le ha negado el derecho a la educación pues hay que reivindicar ese derecho por medio de la alfabetización y que el adulto pueda llegar a la escuela formal entonces por eso ese modelo es así la técnica utilizada por ese modelo podemos hablar que es una técnica analítica va del todo a la parte es decir que la técnica analítica lo que busca es que si le ponemos a un adulto un texto es mucho más fácil su comprensión que si le ponemos una palabra por eso es que hablamos de que el adulto ve la realidad la ve ampliamente y no la ve en particularidades por eso es la diferenciación entre el niño y el adulto para el niño se utiliza mucho el trabajar la palabra porque es lo particular es lo pequeño y de ahí ir hacia lo grande hacia el contexto con el adulto no porque él ya tiene experiencias él ya ha venido teniendo aprendizajes a partir de los conocimientos previos que tiene entonces por eso es trabajar del todo a llegar a una parte específica por eso es que es necesario trabajar con el adulto incluso Freire lo tomaba así primero la lectura de la realidad y después vamos a hablar de una palabra generadora el problema es cómo se utiliza también el método porque si utilizamos el método en contravención también de las necesidades que tiene el adulto pues es muy difícil que el adulto aprenda de esa manera por eso la dificultad de transformemos y es que inicialmente transformemos educando primero no llegó a toda la región si llegó a una parte de la región del Catatumbo aunque se hizo nacional en colaboración pues con CAFAN y con la entidad privada que maneja la educación allá en la región entonces transformemos primero no tuve en cuenta el horario de las comunidades entonces para ellos era fácil decir que un profesor se iba a movilizar en la mañana pues cuando sabemos que en la mañana la mayoría de campesinos están trabajando y que su espacio para aprender pues está en la noche o en los fines de semana incluso un fin de semana es muy difícil que en una comunidad campesina nosotros logremos llevar a cabo un proceso de alfabetización porque existen otras dinámicas al interior pues que no dejan que eso se dé transformemos educando empezó así entonces vamos a hacer en la mañana vamos a llevar docentes no todos los docentes iban allá pues por las cuestiones que pues el contexto del Catatumbo es muy fuerte entonces los docentes decían yo no voy por allá y se quedaban las personas inscritas ya en el programa sin cómo estudiar pero en cuanto a la técnica pues la técnica no es tan mala este es el módulo 3 o sea no es el módulo donde se inicia a leer y a escribir por eso es que tienen textos tan amplios pero igual en un módulo 3 sabemos que la persona todavía no tiene mucha fortaleza en la lectura y la escritura entonces hay que saber cómo manejar los textos ahí lo que hacían era manejar el texto completo manejamos una palabra y de la palabra pues vamos a desarrollar una serie de actividades para aprenderlas a escribir esa es la técnica analítica y es la técnica analítica de palabras normales la utilizaba por Freire en cuanto en cuanto a la de Nicaragua ahorita pasó la de Nicaragua que esa es como la más la que lleva más la que adoptó el método freireano en su totalidad y vamos con la del distrito la del distrito tiene otra forma de lectura y escritura que evidentemente hace parte de la técnica sintética que es de todo perdón que es de la parte al todo hay que manejar entonces lo que decía el profe el grafema inicialmente parten de toda la palabra pero de la palabra van a tener su familia silábica de esa familia silábica sale una palabra y de esa palabra debe salir una oración esa es una técnica que se maneja específicamente en la mayoría de cartillas del distrito y pues del estado del ministerio de educación nacional cuál es el problema con la palabra no es tanto la técnica sino cómo se maneja si nosotros manejamos una palabra en términos de educación popular pues eso fue lo que hacía Freire hablamos de una palabra generadora esa palabra generadora pues tiene que empezar a se tiene que dar una reflexión sobre ella en la misma sesión y posteriormente si vamos a entrar a mostrar su familia silábica y después vamos a hablar vamos a escribir una oración pero pues en estos en estos términos la cartilla del distrito no lo maneja así o sea la cartilla del distrito lo que hace es poner la palabra la mayoría de profesores hay que entender que no están formados para alfabetizar y pues a un adulto quiero decir entonces es muy difícil que el profesor coja la palabra y hable del contexto en donde está pasando lo que está sucediendo en el contexto y que a partir de ahí se haga una reflexión con el estudiantado que es lo que lo que es de la educación popular si se busca y es que la palabra en la sesión debe generar una reflexión si se debe reflexionar sobre ello es lo que lo que la educación popular habla de que partimos de la práctica es decir de la experiencia que tiene el adulto de lo que el adulto conoce esa palabra vamos a la teoría que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes y alfabetizadores se empezará a teorizar esa palabra a mostrarle al adulto a mostrarle al adulto que esta palabra se puede teorizar para que el adulto también la retome y pueda transformar esa realidad que es lo que habla del método dialéctico desde la educación popular que podríamos hablar de que se encuentran en las cartillas de Nicaragua y El Salvador en términos metodológicos no en términos de contenido porque sabemos que existe pues un sesgo también ideológico fuerte en las dos pero también hay que estar atentos al contexto en donde se desarrolla sí ahora sí no que complementando eso la otra fracción habíamos no habíamos visto la debilidad en el que el libro supone ciertas realidades hacia la persona que se va a alfabetizar o sea no sabemos si realmente esas son las realidades las necesidades ok y lo otro es que el libro no parece tan intuitivo sino más bien como que necesita el docente o la docente que vaya a aplicar eso necesita ¿cómo se dice esto? una capacitación para ello eso es una de las debilidades que vimos que no son tan freirianas como supone el libro en eso bueno entonces retomando lo que dice el profe aquí ninguna campaña de alfabetización ha tenido éxito precisamente por eso porque primero se busca homogenizar a toda la población nacional que no sabe leer ni escribir y pues eso y menos en un país tan diverso pues va a funcionar y además que maneja ese tipo de técnicas entonces se maneja lo mismo que se maneja en lo urbano en lo rural y eso es imposible a menos de que en lo rural hay mucha más facilidad de hablar de algunas generalidades pues nosotros tenemos generalidades en lo urbano y en lo rural específicamente pero hay cosas que hay que desarrollar con la gente para que exista un aprendizaje verdadero un aprendizaje significativo entonces es algo que nunca se ha desarrollado en el país que se lograron evidenciar en algunas cartillas de alfabetización alternativas en los años 80 más o menos que tomaban desde el método tomaban el método freiriano y que incluso retomaban la estructura de la cartilla de Nicaragua y la de yo si puedo en Cuba pero entonces no ha podido desarrollarse porque precisamente puede que la técnica sí sirva pero la forma en cómo se está desarrollando no y la forma en cómo la están pensando y el contenido que se están pensando hay que hablar algo y es que lógicamente no es una receta no es que se deba manejar una sola técnica porque es imposible todas las cartillas de alfabetización si las veíamos ahorita todas manejan la mayoría de técnicas todas manejan de la parte al todo y del todo a la parte eso se mantiene todavía en las cartillas de alfabetización en ese sentido yo voy a hablar pues de la cartilla de alfabetización que más causó controversia la de Nicaragua la cartilla de Nicaragua causó controversia precisamente por su contenido ideológico pero lo que les decía hay que tener en cuenta el contexto en el que vivía Nicaragua y es que pues estaban en el triunfo de la revolución sandinista viene la época de los contras en Nicaragua entonces lo que se busca es fortalecer ideológicamente al pueblo que el pueblo esté preparado para quizás una nueva revolución entonces lo que dice Nicaragua es vamos a formar evidentemente a frentes porque muchos de los frentes tenían pues campesinos analfabetas pero también vamos a formar al pueblo al que nunca tuvo la oportunidad pues de estar en la escuela o de tener educación entonces por eso ese contenido tan fuerte todo el modelo educativo de Nicaragua se basó en esas oraciones la técnica específica de la de Nicaragua es la técnica analítica de palabras normales ¿por qué? porque es que Nicaragua cambia el sentido del método freiriano aunque toma algunas partes y es que Nicaragua empieza desde una oración por ejemplo lo que decía acá la de Carlos Fonseca y José Andino primero lo que hacían ellos era tener un cuadernillo de profesores que es donde se le brinda la guía a ellos para cómo desarrollar cada sesión para la de por ejemplo esa oración lo que ellos hacen es bueno tenemos la oración de Fonseca Grito Sandino vive esa oración se desarrolla en la cartilla de profesores es decir ¿por qué hablamos de Carlos Fonseca? entonces desarrollan la biografía de Carlos Fonseca cuando se lee la oración junto al educando lo que se busca es que esa reflexión de lo que el profesor leyó o lo que ellos saben sobre Fonseca los campesinos y bueno indígenas etcétera pues se logre reflexionar sobre eso lo que inicialmente hacían ellos era leían la oración se reflexionaba sobre ella se hablaba sobre la misma e iniciaba con una palabra generadora sobre la cual también había que problematizar entonces la palabra generadora ahí fue Fonseca se problematizaba sobre el papel de Carlos Fonseca en la revolución nicaragüense y a partir de ahí empiezan con la familia silábica perdón no solo con una sílabo ahí no tienen familia silábica solo manejan una sílabo es decir que en Fonseca manejaban la C se trabaja Sase y Soso y a partir de ahí pues tenían que elaborar palabras y con esas palabras crear una oración lo que se busca es que las palabras pues tengan que ver lógicamente pues con la oración inicial esa era la guía que tenía que hacer el profesor la mayoría estudiantes los profesores que estuvieron en Nicaragua eran estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios que pues fueron los que hicieron la campaña nacional de alfabetización e incluso pues campesinos que lograron su primaria es decir no habían personas especializadas para llevar a cabo el proceso de alfabetización pero era necesario en términos pues de de erradicar el analfabetismo en su momento y lo hicieron o sea Nicaragua en su momento tuvo una tasa de analfabetismo cero o sea lo logró específicamente porque fue una campaña pues bien hecha en términos de estructura fue muy bien hecha lo hacían por medio de frentes entonces por medio de esa forma de esa técnica pues si se logró alfabetizar al campesinado y no solamente pues que supieran leer y escribir sino formarlo políticamente en el momento en que se estaba pasando pues la revolución nicaragüense cosa parecida que pasa con la del Salvador la del Salvador tiene algo muy interesante y es que siempre maneja los códigos o las ilustraciones mejor dicho Freire lo toma como códigos porque el código es lo que le va a ayudar inicialmente a leer la palabra al educando es decir si yo tengo aquí una familia de campesinos trabajando yo puedo decir que la palabra generadora puede ser jornal o trabajo o tierra a partir del código lo que hace el educando es tratar de establecer cuál es esa palabra que está ahí entonces el código también ayuda al dinamizador a los orientadores o a los docentes a mirar cuál es esa palabra y a ayudarle al educando que empiece a reconocer la letra que empiece a poder escribir la palabra pero siempre problematizando desde el código es decir yo les muestro aquí que la gente está trabajando pero entonces detrás de ese trabajo hay una problemática tal vez económica y me pagan mal el jornal etcétera etcétera ahí ya hay una reflexión fuerte sobre la realidad y lo que busca el docente es bueno nosotros cómo hacemos para enseñar a leer a escribir él está reflexionando sobre eso y cómo llevamos a que ellos puedan empezar a escribir una oración sobre esto con la palabra con la palabra que estamos trabajando entonces manejan también la técnica de palabras normales pero la manejan desde una palabra y desde su código es decir que manejan aquí la palabra es calle y manejan la ye la sílaba ye para poder y manejan ye ya yo yo lo bueno de estas cartillas por ejemplo tanto la de Nicaragua como la de El Salvador es que no manejan las vocales organizadas porque lo que pasa es que uno siempre lo que va a hacer es memorizarlas entonces a e i o u y si yo la veo acá pues yo digo no está la e la u sí pero y puede que no sea así pero yo ya lo memoricé así entonces lo que buscaban ellos era no ellos tienen que en verdad aprender y a saber cuál es la letra cuál es la vocal entonces la ponían en diferente posición con eso también podían problematizar sobre la memorización dentro de las clases cada una de ellas incluso las oraciones que ellos tenían que hacer tenían su su dibujo su código la importancia de los códigos pues porque inicialmente cuando un adulto no sabe leer y escribir pues lo visual es importantísimo entonces por eso decía bueno vamos a manejar todo el tema desde la educación popular desde lo crítico pero tenemos que manejarlo a través también de lo visual por eso yo creo que es una de las cartillas que adopta también muy bien el método freiriano y que logran también en El Salvador por medio de la revolución del faraón lograr también erradicar la tasa de analfabetismo y ahora sí voy con la mía bueno la de nosotras fue vamos a bueno vamos a aclarar algunas preguntas que se tenían frente a la de nosotras el contenido ideológico también porque el contenido pues porque evidentemente nosotras el proyecto de alfabetización se hizo con campesinos organizados pues en su mayoría con el comité de integración social del Catatumbo CISCA allá en la región del Catatumbo específicamente en el municipio de Acarí ese fue nuestro proyecto de grado y pues lo trabajamos como en una investigación fuerte de dos años en donde pues teníamos que ir allá y ver las condiciones en que estaba la región pues para también decir si era necesario o no un proyecto de alfabetización de adultos en la región entonces pues como lo dice Lola lo dice Germán y lo dice Mario Pérez la investigación es fundamental en términos de la educación popular porque es a partir de la investigación que nosotros logramos saber cuáles son las necesidades y los intereses verdaderos de la población y para eso y para nosotros estar en la práctica y llegar a la teoría y después transformarla pues es necesario tener eso bien claro entonces pues lo que hicimos fue inicialmente un sondeo del latazán alfabetismo en la región y nos dimos cuenta que era definitivamente alarmante en ese momento el único censo que había a nivel nacional y creo que es todavía es el del 2005 en donde la tasa de alfabetismo es del 8.4% a nivel nacional del cual el 13.4% hace parte de la población rural entonces podemos decir que más o menos dos millones entre jóvenes y campesinos no saben leer ni escribir en el país o sea son analfabetismo absoluto como lo llaman en las cifras entonces vimos que en la región de 70 personas 50 no sabían leer ni escribir ya eran mayores eran personas ya mayores de 70 80 años por eso la importancia del aprestamiento ¿por qué digo la importancia del aprestamiento? pues porque lógicamente una persona no tiene motricidad fina cuando toda su vida ha estado labrando la tierra no es que esté mal sino que lógicamente su mano es muy pesada y al escribir no puede hacerlo o escribe muy fuerte o escribe muy grande y no sabe medir los espacios por eso la necesidad del aprestamiento el aprestamiento lo manejamos lógicamente diferente como se maneja con un niño pero lo que buscamos por ejemplo es manejar las distancias ¿qué distancia hay de la tienda de allí a la casa de no sé quién? o sea que fuera también el aprestamiento a partir del contexto en que vivía la gente hacíamos por ejemplo también en cuestiones de aprestamiento el manejo de la arcilla del barro de la tierra pues porque es donde ellos viven y era la forma también de que ellos se apropiaran del territorio nosotras también adoptamos la forma en como en que como se manejó estructuralmente la cartilla de Nicaragua en términos de que nos pareció muy interesante que Nicaragua maneja tres módulos como nosotros lo manejamos y los tres módulos tienen que ver con lo histórico el presente la coyuntura lo llamaban ellos y el futuro nosotros lo hicimos así ¿por qué? porque la organización nos dijo bueno nosotros necesitamos que la gente sepa leer y escribir pero que también se forme políticamente la gran preocupación de las personas en el CISCA era que pues se iba a una asamblea pero yo como hago para leer lo que se me entrega en la asamblea o yo como hago para leer las diapositivas que pone el líder comunitario para enseñarnos algo frente a la problemática que está pasando en este momento el corregimiento esa era la gran preocupación de ellos y también la otra preocupación es que por medio de no saber leer ni escribir se le robaban las tierras entonces llegaba la gente del Estado y le decía fírmeme aquí y la gente firmaba no firmaba ponía una X y ya la tierra la había perdido ¿sí? entonces esas necesidades llevaron a que nosotras también nos planteáramos a partir de esa realidad pues una propuesta de alfabetización decíamos historia porque es necesario que la gente vuelva lea su historia para poder fortalecer lo organizativo ¿sí? entonces lo histórico que marcó el catatumbo evidentemente pues fue el paro del nororiente que fue una de las movilizaciones más grandes que tuvo el nororiente colombiano y donde el catatumbo por su forma de organizativa pues tuvo mucho peso ahí ¿sí? en lo histórico también veíamos cómo nace el CISCA ¿sí? como para que la gente sepa bueno yo porque estoy en la organización ¿cuál es ese programa de esa organización? ¿sí? en el segundo módulo tratamos lo coyuntural específicamente como nos trataba la de Nicaragua lo coyuntural en términos de cuáles son las problemáticas que hay en mi territorio en términos económicos políticos sociales culturales y ambientales y pues logramos nosotras hacer junto con los campesinos un análisis de coyuntura bastante amplio que iba de el 2005 al 2014 ¿sí? para que lograran ver la diferencia que había entre los dos gobiernos ¿sí? y eso como qué implicaciones tenía dentro del territorio la gente nos logra evidenciar hay problemáticas en términos de extractivismo hay problemáticas en términos de de pérdida pérdida cultural por la por la coca ¿sí? hay lógicamente grandes cultivos de coca y se perdió ya el cultivo de pan coger o los cultivos tradicionales entonces todo eso ustedes lo pueden encontrar en el segundo módulo ¿sí? y el tercer módulo que es tiene que ver con el futuro es el programa total de la organización el CISCA habla de planes de vida y es como la respuesta a los planes de desarrollo del gobierno entonces yo creo mi plan de vida a partir de las necesidades que tiene mi territorio y yo creo que el plan de vida debe ir dirigido hacia la vida la dignidad del territorio etcétera pero nosotros lo manejamos específicamente a partir de oraciones y las oraciones la mayoría son de campesinos de la región o sea lo que nosotras buscamos es bueno más allá de nosotros hacer el modelo el método pues ellos son los que tienen que decirnos qué es lo que va en el método en el modelo porque nosotras no tenemos claro cuáles son las necesidades entonces lo que hicimos fue crear un equipo dinamizador o equipo de profesores del catatumbo la mayoría de líderes comunales y ellos decidieron ser los profesores de sus compañeros eso fue algo que cambiamos dentro del método freiriano y es que en el método freiriano hablan de círculos de cultura pero directamente con los campesinos nosotros dijimos hay que primero formar a las personas para que después puedan implementar la propuesta entonces hicimos una serie de talleres en términos de pedagogía de didática de método freiriano pues para que ellos tuvieran la oportunidad de conocer eso y que puedan llevar a cabo la propuesta y la implementen entonces logramos hacer el equipo dinamizador y con ellos empezamos a sacar las oraciones y las palabras generadoras de cada uno de los módulos entonces hay una oración que dice que el catatumbo está vendido para las multinacionales esa fue una oración específica de un líder de la comunidad y nosotros tomamos esa oración y de esa oración tomamos la palabra generadora multinacionales porque estamos en el segundo módulo frente a coyuntura entonces notamos que las multinacionales pues están en este momento entrando al territorio y están cambiando toda la lógica territorial allá y que va en contravención de los intereses populares entonces dijimos bueno vamos a tener como palabra generadora multinacionales pero lo que necesitamos es que la gente sepa qué es eso de las multinacionales y cómo me afectan a mí entonces en el módulo de profesores que es un ese sí es un libro pero es para que ellos lo lean y es que en el módulo de profesores nosotros lo que hicimos fue desarrollar cada cartillo cada temática cada contenido entonces la de multinacionales pues lógicamente está desarrollado y lo que buscábamos era que no solamente el profesor estudiara en la sesión y estudiara en la clase y explicara qué es eso de multinacionales y dijimos no pues vamos a ponerles preguntas generadoras para que lleven también la dinámica en el grupo para que sepan cómo hacerlo entonces dijimos dentro de la cartilla de dinamizadores vamos a tener pues las preguntas generadoras entonces creo que en esa está es cómo creen que afectan las multinacionales a nuestro territorio entendiendo por multinacionales a las empresas entonces ellos empiezan a hacer toda esa dinámica toda esa reflexión para tener también lo que decía eso de formación política y también estoy escribiendo y estoy leyendo al mismo tiempo entonces en ese sentido le tomamos la palabra generadora y nosotras manejamos también lo silábico pero es la familia silábica entonces poníamos fa y poníamos fa, fe, fi, fo, fu o sea toda su familia y ahí poníamos palabras con esa palabras que tenían que ver con la región y la primera cartilla por ejemplo tiene 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 palabras como ave pico de plata que es un ave que solamente se ve en el catatumbo y la gente ya sabe que es esa ave ellos ya reconocen que es esa ave y que esa ave vive y tal ya existía un conocimiento de ellos previo o sea nosotras utilizamos todas las palabras utilizadas por ejemplo pegotes que son los niños en el catatumbo así se le dicen a los niños pegotes y ya sabían entonces uno pone los niños y dicen ahí son los pegotes ellos ya entienden que es eso a partir del código nosotros también utilizamos mucho las imágenes porque ellos a partir de ahí dicen es esto es esto y pues existe mucha más facilidad de que ellos puedan comprender y empezar a escribir entonces bueno manejamos la palabra generadora de la palabra generadora a su familia silábica de su familia silábica otras palabras y de ahí una oración o sea que nosotras complejizamos más o menos el método y es que no solamente es llegar a la palabra y ya sino que nosotros tenemos que empezar a crear oraciones inclusive en la última cartilla ellos ya tienen que empezar a escribir textos o sea existe también como los grados también a partir de cada cartilla por eso cuando Sumer se veía la segunda pues habían textos ya y era porque pues para esa para esa cartilla ya se supone que ellos deben tener claro los códigos claro las letras los fonemas etcétera o sea ya tienen que tener una claridad frente a eso y ya tienen la capacidad de leer pues media cuartilla por ejemplo y la última si ustedes pueden ver que se necesita que ellos escriban reflexiones que ellos empiecen a leer textos amplios noticias sobre todo noticias sobre su región evidentemente noticias nacionales o sea también decíamos bueno no solamente los regiones sino que ellos entiendan que esto es una problemática nacional internacional también entonces lograron pues se logró incluso hacer algunos talleres in situ con la gente y evidentemente pues si habían como avances o sea pues no eran los talleres pero si lográbamos ver avances en ese desarrollo lo otro que iba bueno sí eran las como ah bueno también manejamos mucho el ortográfico que es también algo que le pasamos pues que dijimos hay que cambiar con lo de Freire y es que hay muchas fallas ortográficas siempre las va a ver pues en todo lado pero allá es mucho más entonces veíamos que era también necesario pues no solamente que escriba sino que escriba y escriba bien o sea también no hay que negar eso incluso pues uno de profe tampoco es que escriba muy bien pero pues dijimos pues nos toca ponernos a la tarea de investigar y formarnos nosotras mismas en eso y pues en los módulos también decimos cuál es el manejo de la ye y de la ye por ejemplo la dificultad de las de las de las sílabas directas por ejemplo con c, s y z porque es muy difícil que un campesino o sea uno le puede decir a un campesino escriba coco y lo puede escribir con q porque es que no saben la diferencia además porque eso es muy complicado en el español y es que todas suenan igual y hay que decirles hay que diferenciar cómo es que son sus sonidos cómo se escriben y eso también se trabaja muy fuerte en las cartillas lo fonético es fuertísimo porque también ellos aprenden esa parte de la escucha y lo otro es que también manejamos en términos de de consonantes las más conocidas inicialmente y eso se maneja mucho en la educación popular y es que uno no puede entrar a trabajar una ñ así de la nada sino que hay que iniciar con las palabras con las consonantes que son de palabras muy que ellos utilizan mucho en el contexto entonces por ejemplo la m la p la s la c son las con las que hay que iniciar pues porque son las que más se utilizan en el contexto y es mucho más fácil que se aprenda así nosotros también pues tratamos de organizarlas así y también con su grave complejidad iniciamos con sílabas directas después con sílabas inversas después con hiatos con diptongos etcétera con combinaciones pues para que ellos ya también empiecen al final ya tenían que tener pues una lectura y una escritura medianamente bien sí y pues que eso lograba también o logra fortalecer la organización social o sea más allá de la lectura y la escritura bien lo dijo Lola en su momento y es que definitivamente la educación popular debe ir ligada a un programa a un horizonte político ¿sí? y esto es lo que se trataba de hacer con estas cartillas ¿sí? o sea están con una organización social tienen su horizonte político y a partir de la lectura y la escritura la gente tenía la posibilidad incluso de crear nuevos proyectos de decir de crear nuevos objetivos de hacer programas de alimentar el programa de la organización y evidentemente lo hicieron otra cosa que quiero resaltar es la historia oral también se rescató dentro de la cartilla la primera cartilla sobre todo tiene cómo nació el corregimiento ¿sí? los abuelos nos contaban qué era eso del paro del nororiente nos lo contaban muy bien o sea todas las luchas sociales por eso lo que la compañera tocaba de derechos se toca mucho en esa cartilla y es que fue por medio del paro del nororiente en donde les llegó la salud la educación todos los derechos sociales les llegó a la gente a partir del paro del nororiente y del modelo organizativo que tenía en Catatumbo y lo otro es también los traspiés que tiene la organización tampoco se trataba de idealizar a la organización aunque parece pero no se trataba de idealizarla sino que se trataba también de que ellos vieran si es o sea que ellos también tuvieran la autonomía de decir quiero participar en esta organización definitivamente no voy con su proyecto político con sus objetivos estratégicos pero definitivamente logró que la gente también dijera yo me salgo de esto porque a mí no me gusta no es que haya desmovilizado pero si hay mucha gente que dijo pues no me quedo en esta organización hay más organizaciones dentro de la región y lograban hacerlo lo otro es que logramos también que la gente se pelee el derecho a la educación fuerte allá a pesar de que es una organización de que es una región muy organizada lo educativo está por el piso o sea nosotros veíamos y eran dos colegios en un corregimiento dos colegios con bachillerato o sea hasta once pero las escuelitas veredales van a ir hasta quinto hasta noveno no habían puestos de salud o sea el puesto de salud estaba hasta el casco urbano o sea que es decir si pasa algo dentro de la región o sea dentro de la vereda nos toca trasladarnos dos horas más de dos horas para poder llegar carreteras no había bueno no hay muy bien en términos del cultivo logramos cambiar eso de de que lo único que hay es el cultivo de coca ¿sí? sino que la gente también se repensará otro modelo de otro modelo para generar economía ¿sí? a pesar de que es muy difícil pero sí se está logrando que ellos empiecen a pensarse otras formas de cultivo otras formas de subsistencia y pues las cartillas también generaron eso también como esa apropiación cultural que se estaba perdiendo la memoria también ya no se escuchaba a los abuelos por ejemplo pero la cartilla estaba también logrando que los jóvenes se acerquen a ello lo importante creo que también es que la juventud fue la que tomó la bandera de ser profesor ser profesores de esos campesinos la mayoría son jóvenes la mayoría de los dinamizadores son jóvenes y son líderes ya ¿sí? entonces también logramos como empezar a manejar eso intergeneracional pues que es muy difícil de manejar en la mayoría de programas de educación de adultos yo creo que ahí si hay de pronto preguntas sugerencias bueno muchas gracias preguntas al momento inquietudes yo tengo algo que decir porque fui la jurado de ese trabajo también buenas noches a mí me causa una inquietud cuando su merced habla de la formación política de los campesinos en la propuesta en la medida que también está generando una forma también de ciudadanía ¿no? toda formación política que aplique una forma de ciudadanía y digamos si se que esa parte requiere mucha responsabilidad porque se puede caer como pasa muchas veces en el adoctrinamiento político que a la larga va a generar digamos si se queda un sesgo ya de clase o de una cosa va a generar también un conflicto va a agudizar el conflicto que se pretende resolver al interior al resto del país ¿cómo se manejó esa parte? escuchamos la otra pregunta un poco no este bueno de hecho no creo no sé pero revisando las cartillas o las revisiones que hicieron me surgió la inquietud de por qué al hablar de alfabetización para adultos nunca se toma el proceso alfanumérico o sea me explico alguien que necesite tomar el zip necesita ver la ruta 109 o sea no necesariamente tiene que ser operacional pero sí por lo menos aprender a leer una cifra o algo ¿alguna otra pregunta? ojalá no sea por cansancio bueno el adoctrinamiento es difícil no porque es que partimos de que bueno allá partimos fue de que la región está muy formada políticamente o sea existe una formación en términos de que sus necesidades han llevado a decir soy de un proyecto de izquierda y una izquierda revolucionaria que todavía mantiene algunas banderas que uno dice eso todavía existe pero la región se maneja mucho eso es porque precisamente todo ha sido peleado todo ha sido a partir de la movilización y eso lleva a que pues la gente también ya empiece a adoptar algunas formas de encuentro con esta forma de formación política lógicamente eso fue lo que me dijo la profesora cuando leyó las cartillas y fue eso eso parece más un adoctrinamiento político y evidentemente si hay partes en donde dice donde nosotros decimos si hay un adoctrinamiento y es porque también lo que está inscrita dentro de un proyecto político específico esas cartillas están inscritas en una organización social que buscan que sus objetivos estratégicos se den y lógicamente hay que formar a la gente para eso yo sé que es difícil pensarlo así porque hablamos de que la educación debe crear sujetos autónomos que sean los que decidan en qué inscribirse en qué o la política inscribirse cómo manejar eso pero allá pues definitivamente la gente toma partido toma partido entonces están ahí se están formando y dicen bueno eso es lo que yo quiero hacer nosotras no buscábamos adoctrinar la organización decía pues tratemos de mirar lo que ellos necesitan y ellos decían pues yo quiero saber de esto por ejemplo hay una palabra que dice liberación y socialismo dentro de las cartillas y no decían qué cómo era eso que eso era y o sea no es adoctrinamiento sino que es que a mí me dice un campesino yo quiero saber qué es eso de socialismo porque es que aquí me vienen a hablar cuatro organizaciones de socialismo yo quiero saber eso más allá de adoctrinarse sino decía pero porque me dicen socialismo me dicen liberación yo entiendo de eso o sea lo que buscábamos también era que empezaran a entender esa teoría revolucionaria que a veces no ni siquiera nosotros la logramos entender que ellos lograran entenderla a partir del contexto lógicamente si van a ver no sé cómo la estarán implementándose que son líderes y pues lo más posible es que se adoctrinen que formen a la gente para estar dentro de la organización y si hay conflictos evidentemente en la región sobre todo ideológicos precisamente por eso porque la ideología pesa más que un proyecto nacional allá en la región desafortunadamente las disputas que hay entre las dos organizaciones por ser una de marcha patriótica y por ser otra de congresos los pueblos es fuerte se nota más que incluso en términos de otras ciudades o de Bogotá entonces se llega al punto de que las rencillas son tan fuertes que un proyecto de estos no se podía agenciar con la otra organización y es así la otra organización nos dice venga que necesitamos nosotras qué pena pero desafortunadamente eso es de la organización eso es del CISCA no es de nosotras pues no se puede hacer es muy difícil por las problemáticas que hay allá por la forma en cómo se manejaron los conflictos en su época son conflictos más personales pero que logran llegar a las otras generaciones y evidentemente es así no queremos que con eso pues se logre o sea que hayan rencillas pero pues lógicamente ellos querían decir no pues yo pongo mi proyecto político por encima incluso de la otra organización entonces tratar es como de manejarlos y de mediar pero eso ya va también dentro de las organizaciones a nosotras tratábamos de hacerlo pero pues igual nosotros no pertenecemos a la región nos decían ustedes aquí no tienen nada que ver en esos términos entonces ya es otra otra cuestión y en cuanto ¿qué va la otra? Ah, lo numérico sí eso también no me lo dijeron era una dificultad o sea lo numérico siempre se dificulta y porque pues como hablamos de lectura y escritura pensamos que lo numérico no es necesario ¿sí? y la necesidad es manejar solamente lo escritural y la lectura y lo demás no además pues porque nosotros veíamos también algo y es que allá son muy buenos en los números o sea si el señor no sabía leer ni escribir para cobrar eso era mejor dicho llegaba allá y eso y sabía las cuentas conocen los billetes saben más matemáticas que nosotras incluso no nos atrevimos a las matemáticas porque definitivamente no sabemos de eso no sabemos no a mí se me dificulta mucho pero si en la alfabetización existe existe como 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 que se ve que no es necesaria las matemáticas precisamente por lo que yo estoy diciendo y es porque ellos ya saben los números entonces para qué enseñarles matemáticas pero si era lo que incluso hablábamos con su merced era poder tratar por qué no tratar las matemáticas por ejemplo las distancias no sé el área de mi finca de donde estoy de mi parcela ese tipo de cosas se pueden trabajar pero pues nosotras no estamos muy capacitados para eso y dijimos mejor no meternos pero si las matemáticas siempre han estado relegadas o sea siempre es como por fuera la lectura y la escritura entonces si es como pensar no sé eso me parece ni siquiera Freire se lo pensó no había matemáticas ahí entonces bueno ¿surgió alguna otra? bueno ya para finalizar pues si quería comentarles mi percepción un poco sobre el trabajo era claro que el trabajo de las compañeras es un trabajo en una organización que tenía una exigencia concreta frente al diseño de esos materiales y el trabajo que se hizo fue referenciado y basado teóricamente en el método Freire preguntas hay bastantes en términos por ejemplo yo les decía entiendo que se requiere la formación política que todos deberíamos nosotros tener en cuenta en nuestra formación entendiendo por formación política que las personas adultas tengan la oportunidad de levantar la visión ver el mundo pararse en el posicionarse empoderarse y tomar decisiones de manera libre autónoma en relación con lo que están viviendo eso es una búsqueda que todos tenemos que tener la posibilidad de encontrarse uno con un adulto que ha tenido la oportunidad de encontrarse con nosotros y al paso del tiempo ver que pudo hacer su vida algo diferente que puede también construir un horizonte de futuro para su familia de manera diferente a la que tiene su historia y que no es para nada fácil entrar a transformar las condiciones de vida empezando por las propias por la mentalidad que uno tiene frente a las cosas también una exigencia frente a los maestros es que es claro lo que ustedes dijeron en la relatoría la vez pasada que los maestros somos los más beneficiados de este proceso porque nos interpela porque nos nos ponen en crisis en el momento de ver cuál es el camino sino que en un momento determinado nos proponen que hagamos y que nosotros decimos no nos hacemos a un lado o sencillamente no sabemos de eso que nos proponen y ahí es en donde nosotros aprendemos pero por ejemplo en medio de todo no está la parte estética o sea un elemento estético no está hay un gran esfuerzo en la parte del diseño gráfico y se queda también corta en algunas cosas pero lo que significa la pintura el arte el trabajo con las manos de los campesinos su sabiduría popular sus refranes sus perdón eso sí lo incluyo perdón es que esa parte no la vi pero en términos de la no estoy hablando de esta específicamente estoy hablando de que normalmente nosotros eso no lo tenemos en cuenta porque trasladamos lo que dicen los estándares en relación a lo que ellos deberían saber hay una situación con las matemáticas y es que las matemáticas están dentro de nosotros tan fuertemente que las ignoramos y que también por lo que nosotros en los maestros en nuestra formación ha hecho una mala enseñanza de la matemática una mala percepción de nuestra realidad la relegamos la dejamos afuera y en esa medida nos declaramos incapaces de abordarlas y cuando la abordamos la abordamos de manera tradicional entonces si es claro que hay un reto en esa porque la economía por ejemplo la comprensión de lo económico de esa visión económica nos ayudaría también a entender de que somos capaces en el momento de asumir la vida y hay más cosas hay muchísimas más cosas que seguramente veremos en las otras experiencias de trabajo y también les vamos anticipando para la próxima reunión que es la última de este semestre es para el 18 por un lado ya nos vamos felicitando que vamos llegando como a la primera parte nuestro próximo encuentro si es para el día 18 y vamos en el contexto de la preparación de la confitea para el otro año que se viene desarrollando y que sería importante que nosotros tuviéramos también un poco una noción mucho más clara de lo que esto significa en el contexto nacional e internacional vamos a tener el acompañamiento de Imelda Arana que ha estado en las diferentes confiteas y que nos va a decir cuál es el estado digamos del arte de la educación de adultos a nivel nacional e internacional porque el ministerio está preparando su informe y lo está preparando sin tener en cuenta estas experiencias y sería importante que pudiéramos nosotros ayudar a que ese informe fuera mucho más completo que no fuera solamente lo oficial sino que también lo que adelantamos las diferentes experiencias de las organizaciones no solamente en Bogotá sino en el resto del país pudiéramos tener incidencia en la formulación de esa rendición de cuentas que se hace ante la UNESCO también estaríamos esperamos contar también con la participación del Ibarro Reño sobre el derecho a la educación y cómo esto se articula también a las discusiones que hay a nivel de derecho nacional e internacional con respecto a la educación de adultos y sus reglamentaciones finalmente pues nos quedaría también hacer un balance en esta sesión de lo que fueron las temáticas y en este caso les pedimos que por favor ustedes a partir de unas lecturas que les enviamos que serían para esta sesión pero también fueran preparando la evaluación que ustedes puedan hacer de esta primera parte de nuestros encuentros hay cosas que todavía nos falta ver ustedes tienen el programa seguramente hemos hecho algunos cambios hemos mirado que hay cosas que no se han tocado que no se han abordado quisiéramos saber cuáles son sus énfasis en donde quisieran que pusiéramos un poco más de enfoque de trabajo de lecturas o de encuentros la primera parte fue mucho más en términos de las conferencias y de que otras personas nos pudieran dar luces pero también necesitamos tener más intercambios sobre lo que hemos hecho y también que los demás puedan opinar sobre eso que estamos haciendo para poder tener también luces en nuestro trabajo entonces seguramente van a ser más talleres en la próxima tanda del diplomado pero queremos saber ustedes de qué otra manera se lo están pensando de qué otra manera pues lo soñarían para poder hacer los ajustes necesarios en la programación nada más entonces un buen fin de semana largo y muchísimas gracias